¿Qué? ¿Qué dije yo? Ay Dios, ay Dios Dijeron que yo no lo iba a lograr Cosas loja y barato quieren brillar Ay Dios, ay Dios Y aquí estoy yo La loca que no sabe bien controlarse La drama queen de Youtube con más alcance Aquí estoy Y estoy con el arma que me piña el cabello y que cante Así soy yo Que soy creída y que no sé alimentarme y que ni me soporto yo Y no me importa lo que diga la gente de mí Y es que estoy mal de la cabeza Esa Y no lo puedo controlar Ya que ni nada le interesa Esa Ya chica deja de mostrar Dicen que soy la copia y soy la original Solo vende drama y puro bla 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 Estás muy mal de la cabeza Ya no, ya solo vas a besar Deja de aparentar Sé que me copiarás Ay Dios, ay Dios Siempre quisiste parecerte a un ángel Victoria si te nunca quiso encontrarte Gracias a Dios Y estoy con el arma que me piña el cabello y que cante Así soy yo Que soy creída y que no sé alimentarme y que ni me soporto yo Y no me importa lo que diga la gente de mí Y es que estoy mal de la cabeza Y es que estoy mal de la cabeza Esa Y no lo puedo controlar Ya que ni nada le interesa Esa La chica deja de mostrar Dicen que soy la copia y soy la original Solo vende drama y puro bla 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 Estás muy mal de la cabeza Nena Que solo das besar No te resististe como pudiste De chica papá el reggaetón tú te vendiste A este chateo no le falta vida No le esté faltando yo sola puedo con la vida Ay, ay, yo voy llegando primero Me tiran hit pero yo a nadie le debo Ay, 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 sola yo me defiendo Lo hice antes pero ahora vengo en serio No me creías Que iría en la cima, bebé Y es que estoy mal de la cabeza Esa Y no lo puedo controlar Ya que ni nada le interesa Esa La chica deja de mostrar Que soy mal de la cabeza Esa Y no lo puedo controlar Ya que ni nada le interesa Esa La chica deja de mostrar Dicen que soy la copia y soy la original Solo vende drama y puro bla 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 Estás muy mal de la cabeza Nena Ya solo das besar Que bien yo No lo puedo controlar No lo puedo controlar No lo puedo ruled Gracias por ver el video